Vamos a hablar acerca de la situación epidemiológica de la provincia a la cual hizo referencia la ministra Ana María Nadal en el marco de la entrega de cinco ambulancias para el servicio de emergencia coordinado, las cuales vienen muy bien equipadas porque lo que decía el propio gobernador Rodolfo Suárez es que tienen las características de una unidad intensiva para el traslado de los pacientes. El objetivo es ir cambiando la flota de las ambulancias que presta el servicio de emergencia coordinado. En función de esto hicieron referencia a la situación epidemiológica de la provincia en donde se refirieron a los casos, por ejemplo, de Delta en Mendoza donde la ministra aseguró que desde el primer contacto que se tuvo con esa variante en la provincia hay 13 casos y dos personas fallecidas por los casos de Delta y también hicieron hincapié en esto que ustedes estaban haciendo referencia hace instantes con la entrevista de la importancia de la vacunación. Lo que estiman es que se llegue al otoño con la mayor cantidad de población vacunada. En cuanto al gobernador Rodolfo Suárez hizo hincapié en varios temas que también tienen de importancia a la provincia. Uno de ellos, por ejemplo, es el aumento de pasajes de los vuelos de cabotaje. Vos estuviste hace un ratito con Arturo González. Exacto, donde también nos hicieron referencia a la situación del sector y cómo esto también complicaría aún más la situación que ya vienen arrastrando desde la pandemia. Y también hizo referencia a la situación sanitaria y algo muy importante, al pase sanitario. De algo de lo que se está hablando a nivel nacional, pero que en Mendoza no sería aplicado. Y esto lo explica el gobernador de la siguiente manera. Lo escuchamos. Está perjudicando a la provincia de Mendoza. Está afectando la situación económica de la provincia de Mendoza. Esta falta de vuelos que hay y el costo de los vuelos. Realmente nosotros vamos a dirigirnos al gobierno nacional, concretamente también a la empresa de bandera, aerolíneas, porque necesitamos muchos más vuelos. Hoy las quejas de la gente que no puede viajar a Buenos Aires, de Buenos Aires a Mendoza, viceversa, es un problema de altísima... No afecta solamente al turismo, sino al desarrollo de las empresas, la gente que tiene que viajar y no puede hacerlo. Faltan muchos vuelos, tenemos que recuperar los vuelos que teníamos. Había muchas líneas que volaban a Mendoza y que ahora no están, pero aparte, aerolíneas no alcanza a satisfacer la demanda que hay. Y vamos a tener un prejuicio económico muy grande en la provincia si esto no se soluciona. Así que vamos a arbitrar todos los medios, vamos a hacer todos los reclamos necesarios para aumentar los vuelos a la provincia. Desde mañana en adelante, se cumple un mes exacto, el tiempo que van a tener los conductores para realizar la RTO. ¿Se va a exigir obligatoriamente? ¿Se sigue con esa idea? Es una ley nacional que obliga a esto, no es una decisión de la provincia. Hemos aclarado que todos aquellos que quieran salir de la provincia tienen que tener la RTO. Nosotros hemos tenido y estamos teniendo algún tipo de flexibilización en aquellos casos que se acredite que no se puede conseguir algún tipo de respuesta. Sabemos que hay falta de neumáticos en la provincia y de otros insumos del automotor. Y hemos dado la instrucción y hemos pedido a la Nación que se nos autorice en cada caso particular que se pueda demostrar. No le podemos exigir a alguien que no consigue cubiertas, que tenga las cubiertas, pero sí le podemos exigir a alguien que no tiene freno que no puede circular. Son situaciones distintas. ¿Hemos visto al jefe de Aenete Mansur reunirse con distintos gobernadores de la provincia? ¿Ha recibido alguna invitación? ¿No han llamado? No, no he recibido ninguna comunicación ni un tiempo antes de las elecciones ni después de las elecciones con el Gobierno Nacional. Pero de todas maneras, bueno, estamos retomando todas las agendas necesarias que necesitamos mantener con el Gobierno Nacional. Cada uno de los ministros, como ustedes saben, tuvimos una reunión días atrás y tienen las instrucciones de estar muy activos, de trabajar en todos los temas que tenemos pendientes y vinculados con la Nación. ¿N, gobernador, cómo va a ser un reclamo formal? Todavía aún se está estudiando. Nosotros dijimos este reclamo de los ATN, este anuncio lo hicimos después de las PASO, pero entre las PASO y la Dirección General hubo mucho reparto de ATN a otra provincia y nosotros no recibimos absolutamente nada en Mendoza. Es otro acto de discriminación que nos perjudica. Bueno, todo eso se va sumando como antecedentes a ese reclamo que estamos estudiando a ver si es factible hacerlo. ¿Está en Mendoza el cierre de algunos pasos fronterizos con Chile? Por supuesto, afecta totalmente. Sin lugar a dudas, nosotros estamos ansiosos tratando de que se abra el paso con Chile por lo que significa la diferencia cambiaria. Sería una gran oportunidad, pero bueno, aparentemente hay más restricciones. Esto de la nueva cepa dificulta mucho más la situación. Y bueno, es lo que estamos viviendo dentro de esta pandemia. ¿Se está pensando en nuevos controles por las dudas de que llegase alguna persona con esta nueva cepa? No, por supuesto, eso de forma permanente. Estamos acá con la ministra, es una agenda a diaria, viendo los controles y tratando de evitar que no haya nuevas cepas en la provincia y obviamente en el país. Hay que aclarar que en nuestro país la vacuna no es obligatoria. Es una facultad de cada una de las personas de vacunarse o no. Y en la medida que no sea obligatoria, nosotros desde la provincia no tenemos facultades para establecer restricciones de circulación o de ingresos a algunos lugares. Y tampoco tenemos las facultades de la provincia constitucional para imponer la obligatoriedad de la vacuna. Así que en la medida que no sea obligatoria imponer un pase sanitario es obligar a la gente a vacunarse, si no estaríamos afectando su libertad de circulación en la provincia. Muy bien, Sofía. Aparte de lo que dijo el gobernador, hablando de muchísimos temas. Sí, sobre todo este último, ¿no? Porque es el que más importa quizás en los próximos meses. Exacto. Teniendo en cuenta que llega la fiesta nacional de la vendimia y del cual ya se había planteado, ¿no? Acerca de esta posibilidad de exigir al menos el esquema de vacunación completo. Pero lo que decía el propio gobernador, eso no está regulado a nivel nacional de que haya una ley, que exista una ley en donde se exija y se obliga a todos los ciudadanos argentinos y argentinas de tener el esquema completo de vacunación. Algo había hablado Bisotti, algo dijo el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires y hubo diferencias allí con respecto a este pase sanitario para el trabajo, para las actividades, algunas actividades cerradas, y también para el transporte público. Ayer hubo diferencias y polémicas. Claro. Entonces, en función de eso, por ahora, la provincia de Mendoza no va a exigir o no va a pedir ningún pase sanitario. Sobre todo teniendo en vista que llega la fiesta nacional de la vendimia, habrá que ver cómo continúa la evolución del sistema sanitario.